Acá tenemos la tela que vamos a ocupar, es un estampado muy bonito, vamos a utilizar una tela muy ligera, en algunos lugares se llama rayón, es muy bonita y hay gran variedad de estampado, es rígida, no es stretch. Acá la tenemos, vamos a cortar dos rectángulos y estos miden 12 centímetros por 12 centímetros, son dos cuadrados. Acá la tenemos para los bolsillos, también vamos a cortar dos rectángulos como este, este mide 7 centímetros por 13 centímetros, son dos, vamos a colocarlos juntos, doblamos a la mitad y vamos a cortar en curva esta parte inferior. Y nos va a quedar así, son las tapas del bolsillo. Acá tenemos también este rectángulo, este mide 19 por 13. Vamos a cortar un rectángulo grande y uno más pequeño, una pequeña franjita, esta mide 6 por 10 centímetros. Acá tenemos los materiales. Luego de cortar las piezas, vamos a ayudarnos del patrón, recuerden, al final pueden observar a detalle cómo lo van a realizar. Es este patrón básico al cual le vamos a realizar la modificación para cortar y obtener esta parte, así, estas dos piezas. Al patrón básico, que al final lo van a poder observar, le realizamos un aumento de 8 centímetros en la parte superior. La parte delantera la cortamos igual y en la parte trasera le realizamos un aumento de 2 centímetros por acá, para el tiro. Muy bien, luego de tenerla así, vamos a ubicar la parte media, la parte de la mitad, así. Por acá la ponemos. Le colocamos juntitas esta parte, también esta parte. Luego de tener estas dos partes así, juntas, vamos a planchar para que nos quede la guía. Este filo, este doblez, vamos a planchar estas dos partes para que nos quede esa marca como guía. Y en la parte de los cuadrados, de los bolsillos, tenemos por acá, vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a doblar a la mitad y planchamos, también de este lado. Necesitamos esas medidas como guía. Para los bolsillos, también vamos a realizar un doblez, por acá, por todo el contorno. Vamos a realizar un doblez de aproximadamente un centímetro. Doblamos un centímetro hacia adentro, por todo el contorno, también de este lado. Doblamos un centímetro, luego doblamos la mitad y planchamos. Vamos a realizar ese planchado. Muy bien, ya he realizado el proceso de planchado. Acá lo tenemos. Las dos planchadas, las líneas, acá, justo al centro, también de este lado. Esta marca nos va a indicar dónde vamos a colocar el bolsillo. Voy a colocar esto por acá. También planchamos estas, que son las tapitas, doblando un centímetro hacia adentro. Tenemos estas dos. Muy bien, acá tenemos los bolsillos. También doblamos un centímetro por la parte lateral y en la parte inferior. Para la parte superior, vamos a doblar un centímetro, luego otro hacia adentro. Y vamos a pasar costura recta. En este bolsillo, también en este. Vamos a realizar primeramente esas costuras. Costura recta. Para luego ubicarlo donde va. Muy bien. Muy bien, hemos realizado la costura por acá, doblando un centímetro, luego otro hacia adentro y pasamos costura recta. Acá lo tenemos y vamos a ubicarlo acá. Continuando esta línea con la línea que tenemos justo al centro del bolsillo. Eso va a ser nuestra guía. Y vamos a subir desde esta parte inferior hacia arriba nueve centímetros. Acá, nueve centímetros. Vamos a colocarlo hasta allí. Nueve centímetros. Muy bien. Luego de tenerla así, vamos a realizar costura recta por acá, por acá y por acá. Este mismo procedimiento que les estoy indicando, vamos a realizarlo del otro lado. Vamos a fijar estos dos bolsillos también de este lado. Aquí lo tenemos. Subimos, subimos los nueve centímetros. Guiándonos también de esta línea del centro. Subimos nueve centímetros por acá. Y vamos a realizar costura por acá, por acá y por acá. En ambos lados. Muy bien, hemos realizado la costura. Acá tenemos los bolsillos. Casi no se observa por el estampado de la tela. Pero ustedes pueden observarlo. Acá tenemos el bolsillo. Si lo realizamos unicolor, quizás se aprecie un poco más. Acá lo tenemos. Es un bolsillo camuflado. Acá tenemos el otro. Me gusta el centro. Luego de realizar esa costura por acá, vamos a colocar las tapitas. Acá las tenemos. Vamos a colocarlo así. Y las tapitas. Doblamos un centímetro por todo el contorno. Ahora, vamos a realizar costura. Así. Doblando un centímetro. O podemos realizarlo así, para no complicarnos tanto. Una opción es realizarle overlock para que no se vaya a desilachar. Realizarle overlock. Doblar ese centímetro y pasar costura recta. También de este lado. Vamos a realizar esas costuras. Por todo el contorno y ese despunte. Muy bien. Hemos realizado la costura. Por acá. Primero realizamos overlock. Esta es la parte interna. Luego, doblamos un centímetro hacia adentro y pasamos doble costura. Acá lo tenemos, las tapitas para los bolsillos. ¿Y cómo la vamos a ubicar de esta manera? Así. Vamos a realizar una costura recta por acá. Así. Luego de realizar esa primera costura recta, vamos a doblar hacia acá. Y vamos a pasar una costura recta también por acá. Este mismo procedimiento lo realizamos con el otro bolsillo. Muy bien. Hemos colocado la tapita acá en el bolsillo. Luego de colocarlas en ambos lados, vamos a encarar estas partes principales. Hacia adentro. Y vamos a realizar costura por acá y por acá. Muy bien. Hemos realizado ambas costuras. Ahora vamos a abrir esta parte así. Poco a poco va tomando forma este precioso cholo. Vamos a encarar las costuras. Así la colocamos juntitas. Extendemos por acá. Y vamos a realizar costura recta y overlock por acá. Para la parte superior también le vamos a realizar una costura con overlock. Muy bien. Hemos realizado la costura por acá, por la entrepiernas. También en la parte superior realizamos costura con overlock. Ahora vamos a colocar el elástico. Acá tenemos este elástico. Mide 2 centímetros de ancho. Y el largo es de 44 centímetros. Vamos a unir los extremos con costura para formar un arco. Para luego colocarlo acá. Vamos a doblar en esta parte superior 4.5 centímetros. Acá. 4.5 centímetros. Y vamos a bajar. Voy a doblar estos 4.5 centímetros así por todo el contorno. Así. Muy bien. Voy a bajar 2.5 centímetros. Desde este doblez podemos planchar para mantener el doblez. Bajamos 2.5 centímetros. Y vamos a realizar costura por todo el contorno. Una primera costura recta. Muy bien. Hemos realizado el doblez de 4.5 centímetros. Luego doblamos 2.5. Y dejamos un espacio por acá. Donde vamos a colocar el elástico. Acá lo tenemos. Formamos un aro con costura por acá. Y vamos a colocarlo así. Abrazando. Así. Y pasando costura por todo el contorno sin pisar el elástico. Muy bien. Hemos realizado la costura. Primero overlock. Bajamos 2.5. Luego abrazamos el elástico. Y fíjense que bonito nos queda en la parte superior. Este precioso chon. El paso siguiente es el ruedo. Para ello vamos a doblar un centímetro. Luego otro hacia adentro. Y vamos a pasar costura recta. Por los ruedos. Luego. Con esta franja que tenemos por acá. La tenemos. Vamos a doblar hacia acá. Vamos a realizar costura recta. Saltamos. Y continuamos con la costura recta. Dejando un espacio sin coser justo al centro. Vamos a realizar esas costuras. Luego de realizar esa costura. Vamos a abrir de esta manera. Y vamos a realizar costura por acá. Y por acá. La franja más pequeña la tenemos por acá. Vamos a doblarla así. De un lado. De un lado. Del otro. Luego abrazamos. Y vamos a pasar costura por acá y por acá. Vamos a realizar esas costuras. Muy bien. Hemos realizado la costura por acá y por acá. Dejando un espacio para voltear. Y vamos a voltear. Así. Vamos a hacer este lacito tipo funda. ¿Sí? Ahora vamos a sacar las puntas. Muy bien. Acá lo tenemos. Vamos a ubicar la mitad. Y vamos a realizar una puntada. Unas puntadas así. Vamos a cortar este hilo sobrante. Así. Hacemos una puntada doble por acá en la parte inferior. Muy bien. Ahora vamos a colocar justo al centro esta bandita que la realizamos doble puntada. Así. Y vamos a realizar costura acá en la parte trasera. Unas puntaditas. Unas puntaditas. También podemos realizar la máquina. Cortamos el sobrante. Muy bien. Cortamos el sobrante. Así. Acá lo tenemos. Y este precioso lazo que tenemos acá vamos a ubicarlo acá. Justo en la parte delantera del show. Para identificar la parte delantera. Y la parte más corta del tiro. Acá lo tenemos. Y vamos a colocarlo acá. Continúa aún el hilo. En la parte trasera del lazo. Y vamos a colocarlo acá. Justo al centro. Justo a la mitad de donde va el elástico. Voy a fijarlo. Realizando puntadas. Una pequeña puntada. En la parte del lazo. Así. Y una puntada. En la parte del show. De esta manera vamos a obtener unas puntadas. Que casi no se vean. Y ajuste muy bien este lazo. Vamos a irla realizando poco a poco. Muy bien. Hemos colocado el lazo justo al centro. Acá lo tenemos. Recuerden que este proyecto lo pueden realizar con cualquier tipo de tela. Estampado. Unicolor. Para que se aprecie bien los detalles. Acá tiene unos bolsillos. En cada lado. Un lazo precioso justo al centro. Y también tiene un detalle en la parte superior. De la pretina. ¿Qué les ha parecido el proyecto de hoy? Súper lindo. Un short para niñas. De dos a tres años. ¿Lo van a realizar? Déjenme sus comentarios. Acá tenemos el patrón del precioso diseño. Que realizamos el día de hoy. Este es un patrón básico. El cual le vamos a realizar una modificación. Pero antes vamos a explicarle. Cómo ustedes mismas pueden realizarlo. Línea horizontal y línea vertical. Unimos estas dos líneas. Y colocamos un punto de partida por acá. Luego de que ustedes tracen estas líneas. Van a medir cuatro centímetros. Como le diga acá el patrón. Medimos cuatro. Y colocamos un puntito. Luego hacia adentro. Medimos 16 centímetros. Y colocamos un punto. Luego de este punto. Bajamos 17.5 centímetros. Y colocamos un punto. Unimos este punto. Con una línea curva. Con este. De esta manera. De este punto. Bajamos 5 centímetros. Colocamos un punto. Acá lo indica. Hacia adentro. Medimos 1.5 centímetros. Acá. Este espacio. Colocamos un punto. Y unimos estos dos puntos. Con esta línea recta. De este punto. Hacia adentro. Medimos 18.5 centímetros. Trazamos líneas rectas. Y unimos estos dos puntos. También con líneas rectas. Le colocamos el centímetro. Para la costura. Por acá va el doblez. De la tela. A este patrón básico. Le vamos a realizar. Un aumento. Para cortar la tela. En la parte superior. De 8 centímetros. Medimos 8 centímetros. Acá. Y por acá. Es donde vamos a cortar la tela. Ya que el diseño. Que nos ocupa el día de hoy. Lleva un aumento. O un detalle. En la parte superior. Y la parte delantera. La cortamos igual. Para la parte trasera. Le vamos a aumentar. 2 centímetros. Acá. Ya que este modelo. O este patrón. Es para confeccionar. Yo desde niña. En tela stretch. Pero como el día de hoy. Nos ocupa una tela. Que no es stretch. Vamos a realizarle. Ese aumento. De 2 centímetros. Solo para la parte trasera. Pueden pausar el video. Capturar la imagen. Y guiarse de este precioso patrón. Para el diseño de hoy. Realizarle la modificación. Y guiarse de este precioso patrón. Y guiarse de este precioso patrón.